En una solemne ceremonia realizada en el patio del buque de la Escuela Naval Arturo Prat, encabezada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, se procedió al cambio de mando de la Armada, siendo investido como nuevo comandante en jefe el Almirante Julio Leiva Molina, condecorado con el collar de la Gran Cruz. En sus primeras declaraciones a la prensa, el nuevo líder de la Marina esbozó sus principales metas y desafíos. El principal objetivo que tiene un almirante, un comandante en jefe de la Armada, es cumplir la misión de la Armada. Y tal como se los he mencionado, es la defensa de nuestra integridad territorial, el apoyo al desarrollo económico relacionado con el ambiente marítimo, y también el apoyo al servicio exterior cuando se demande la presencia de fuerzas militares donde sea en el mundo. Almirante, en el último tiempo hubo algunas situaciones bastante desagradables, fundamentalmente con el tema del personal femenino. ¿Cómo se van a abordar ese tipo de situaciones o cómo se van a prevenir en el futuro de los hechos? En primer término, son situaciones que nosotros no toleramos y sancionamos de acuerdo a nuestra reglamentación. Y estamos haciendo una revisión de nuestros procesos en términos de la difusión de las obligaciones, los derechos de nuestras personas, principalmente respecto a la privacidad. Y en este aspecto, el tema del desarrollo de cada persona es importante, y también aquellos valores que son propios de nuestra institución. Así que vamos a adoptar medidas de prevención y también oportunamente las medidas de control para que esto no vuelva a ocurrir. Almirante, preguntarle también, en estos 200 años de la Armada, ¿usted consideraría la posibilidad de un perdón institucional por las reacciones a los derechos humanos? La Armada ha cumplido su labor de acuerdo al mandato constitucional durante este último tiempo y lo va a seguir cumpliendo de la misma forma. Comandante, sabemos que hubo casos de corrupción en Carabineros y otras instituciones también están siendo cuestionadas. ¿La Armada se podría hacer alguna investigación o inhalar a su...? No me corresponde hablar sobre situaciones particulares de otras instituciones, lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos nuestros mecanismos de control y también los procesos de formación en términos éticos, valóricos, para profundizar y para fortalecer estos aspectos. En el abordaje de las emergencias usted tuvo un rol destacado en lo que pasó en el año 2014. ¿Cómo se extiende eso, lo que significa a nivel nacional, el abordaje de emergencias a nivel nacional? ¿El país ha estado sometido a diversas presiones de este tipo en el último tiempo? Y lo va a estar probablemente, así que la Armada está disponible cuando la autoridad lo requiera para ir en apoyo de nuestros compatriotas, con la misma voluntad, con el mismo sentido de compromiso que lo hemos hecho en todas las oportunidades y sabiendo que tenemos que cumplir una misión en ese aspecto. Así que nos sentimos partícipes de todas las organizaciones que apoyan a los ciudadanos cuando están en una situación de catástrofe y estaremos presentes cuando se nos demande. ¿Es necesario que la Contraloría, por ejemplo, General de la República, pase también a tomar razón de los temas que tienen que ver con el presupuesto? La Contraloría tiene un rol muy claro y muy definido de acuerdo a nuestra normativa y nosotros cumplimos también rigurosamente esa normativa para cumplir con las tareas que se nos exigen. Así que no tenemos ningún problema en seguir cumpliendo nuestras normas y las reglas que nos rigen durante el periodo que yo esté al mando de la institución. Tal como ha sido hasta este momento. ¿Habrá de renovar algunas unidades de la renovación? Sí, los procesos de renovación de material toman mucho tiempo. Y si bien es cierto, es la última compra importante de material de superficie, de las unidades de superficie fue hace más de 10 años. Hay que mirar a futuro con vista a los próximos 20 años porque en alguna medida van a ir cayendo algunos buques en obsolescencia logística. Y eso nos obliga a ir pensando a futuro cuál va a ser esa renovación. Almirante, ¿qué opinas sobre el dique 3 que ya anunció la presidenta Bachelet? Esta es una materia de interés estratégico nacional, así que la Armada va a seguir y ha presentado todos los antecedentes que se nos han solicitado respecto de la viabilidad financiera, económica. Así que estamos a la espera de lo que se diga de acuerdo a los organismos pertinentes. Por su parte, el almirante Enrique Larrañaga fue despedido con una emotiva ceremonia que abarcó todos los honores y simbolismos del protocolo naval. Al acto asistieron representantes de los distintos poderes del Estado y de las instituciones, gremios empresariales, organizaciones laborales, así como los compañeros y amigos de los almirantes que sucedían el cargo. En su discurso Larrañaga realizó una reseña de su labor y de los tres ejes de su gestión, donde destacó la recuperación de la base naval de Talcahuano, el posicionamiento de la fuerza, la regionalización de la logística y el mejoramiento de la calidad de vida del personal institucional. En relación a la recuperación de la base naval de Talcahuano, puedo señalar que ésta se encuentra recuperada en un 100% de sus capacidades operativas. En lo que respecta a las capacidades navales y marítimas, contamos hoy con unidades modernas, entrenadas, bien equipadas y con un adecuado soporte logístico, lo que permite garantizar su óptima disponibilidad y eficiencia, tal como ha sido demostrado cada vez que su empleo ha sido requerido. La ceremonia culminó con un desfile y la entonación del himno institucional que fue coreado con los presentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós!